Dimos abrigo en el quinto pico del abismo Caímos y entremimos, ni cuenta nos dimos Hicimos sismos en pisos desconocidos Al pie del río de tantos llantos Molitos morimos, nos dimos un train Jodimos, goodbye nos vimos Olvido tu faiz, un río, un trazo unido Y un flas sombrío Nunca supimos lo que tuvimos Che, nunca supimos Escupo mis bacterias, tapo tus arterias Culpo a la tragedia, pruebo la materia Nos buscan una causa, nena Es que somos la droga más seria de toda la feria Nos fuimos de flaca intención Un universo inmenso, sumerjo el plexo en el solverso Merecemos eso, merecemos eso Nos merecemos eso, nena Que nos merecemos eso JaiAN Yeah Na Na Kana 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 Se ponerte ahí más, era un tipo raro en base No te conocía, no sabía nada No sé ni por qué me amás Más con esta calla Me escuchás y te enfermás Nena, soy un germen más Corté las alas a los cuentos de as Bajé a la cancha, abandoné las grasas Me saqué el moño y agarré las mañas Sufro de insomnio, mamá Vólveme a hablar para notar mejor las coordenadas Hablan de amor, pero no entienden nada Si diez de cada cien lo captan En noventa que resta te vendería hasta el alma La ferocidad está camuflada, hermano Fíjate la voracidad, con que se devoran la exhalada Y yo flipando en este culto rap Un gusto amargo, full a mar Asuntos varios, pan a leer mi rabios en un punto, wow Van a ver que el barrio sale con un gusto rap Un tutorial para esquivar el punto y pon de luto, man One se pone un time, ma